Hola a todos, bienvenidos una semana más al vídeo resumen del mensaje del púlpito del domingo. Hemos recibido una palabra muy importante que debe cumplirse en la vida de cada uno de los creyentes. Esta semana el título es La respuesta de disfrutar el Evangelio 24 horas. En el Salmo 23, David pudo confesar, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si nosotros disfrutamos el Evangelio como David, nada será un problema para nosotros. No significa que dificultades o problemas dejen de venir a nuestra vida, sino que tendremos el estado espiritual donde esos problemas no me afectan directamente y no se vuelven en sí un gran problema para mi vida. Deseo que puedan disfrutar continuamente como David de ese secreto de que continuamente 24 horas Dios está conmigo. David pudo llegar a disfrutar de este secreto por una simple razón. Él continuamente daba gracias a Dios y meditaba en la palabra. Él tenía sus 24 horas puestas en el Evangelio. Por eso llegaba a tener un estado espiritual donde sea cual sea la circunstancia en su vida, él podía disfrutar. Aunque tuvo que esconderse en una cueva o cualquier dificultad que se podía enfrentar, él pudo disfrutar en cada momento del Evangelio. ¿Por qué? Era lo que había meditado toda la vida. Por eso es muy importante para el creyente tener ese tiempo personal como David donde podemos meditar en la palabra y en el Evangelio. Ese tiempo donde me cambia a mí mismo. David puedo disfrutar que incluso ahora, igual que con David, Dios está conmigo 24 horas. Si no disfruto el Evangelio, ¿qué es lo que ocurre? Que continuamente empieza a disfrutar otras cosas. Y cuando el Hijo de Dios no empieza a mirar el Evangelio, rápidamente somos engañados por las cosas que Satanás nos da. Y empezamos a vivir centrados en nuestra herida del pasado, en las cosas que Satanás nos da que son mentiras. Esto nos lleva a un sufrimiento y a un estado espiritual donde no podemos tener victoria. Rápidamente, aunque si escuchamos la palabra de Dios, no la podemos entender y no recibimos guía tampoco de la palabra. Por eso es importante que nosotros, en el culto, podemos disfrutar y concentrarnos también en el Evangelio. Dios, incluso ahora, está con nosotros en la Iglesia y obra a través de la bendición de Emanuel. David tenía este tiempo de concentración, que es lo más importante para nosotros. Por eso, durante esta semana, les bendigo para que puedan disfrutar del Evangelio 24 horas. Que sea la semana donde más puedan pensar en Cristo y en la palabra que Dios les está dando. Vamos a orar. Dios Padre, te amo. Gracias por Jesucristo. Gracias por la respuesta de disfrutar el Evangelio 24 horas. Bendícenos para que a través de nuestro tiempo, en la cumbre espiritual, podamos cambiar nuestro pensamiento, nuestro corazón, por el Evangelio. En el nombre de Jesucristo, oramos. Amén. Nos vemos la semana que viene a través del siguiente vídeo. Adiós.